Cuesta Dejar las cosas de este mundo terrenal Cuesta Cuando parece que todo ha salido mal Cuesta Cargar la cruz de cada día y caminar Cuesta Cuando te ofenden Responder con humildad Pero qué triste realidad Pero qué triste realidad Cuánto cuesta Dejar atrás Los problemas La soberbia La tristeza Y toda malidad Pero qué triste realidad Pero qué triste realidad Esta vida Se acabará Tarde o temprano Crees hermano Aunque no quieras El final nos llegará Cuesta Cuando al que amamos Se nos va sin avisar Cuesta Cuesta Cuando hay dolor Cuesta podernos resignar Cuesta En esta vida Evitar sufrir, llorar Cuesta Aceptar de nuestro Dios La voluntad La voluntad Pero qué triste realidad Pero qué triste realidad Pero qué triste realidad Lo que sembraste Posecharás Los rencores Las traiciones Y mentiras Esto no te salvarás Esto no te salvará Recuerda bien Y escrito está Recuerda bien Y escrito está La fe sin obras Morirá Si te ofenden Si te ofenden Te critican Y te humillan Solo debes Perdonar Pero hoy es tiempo De cambiar Pero hoy es tiempo De cambiar Dios nos ama No dudes más Nos ofrece Vida eterna Vida en Cristo Y la patria celestial Dios Cuya misericordia Es infinita Y cuyos tesoros De compasión No tienen límites Míranos con tu favor Y aumenta tu misericordia Dentro de nosotros Por siempre Amén Míranos con tu favor